El gobernador Greg Galbot firmó hoy tres polémicas leyes en materia migratoria de las más duras que existen aquí en Estados Unidos. Las normas convierten en crimen la entrada ilegal al país y destinan más fondos para la seguridad fronteriza en momentos en el que el flujo de migrantes no para. Francisco Cuevas viajó a Brownsville, Texas para buscar reacciones. Presidente Belfort es ahora la ley en el estado de Texas. A un lado del muro fronterizo del que prometió tener más control y poner mano más dura, el gobernador de Texas, Greg Abbott, puso su firma en lo que ya son tres nuevas leyes en este estado. Con SB4, las consecuencias de esto son tan extremas, que las personas siendo smuggledas por los carteles no quieran venir en el estado de Texas, los carteles no quieran venir en el estado de Texas, y así esperamos una desgracia dramática, bien más de 50%, tal vez 75%. Una de las leyes firmadas hoy es la SB4, que convierte en un delito cruzar a Texas sin documentación. Permitiría también a los agentes de la ley arrestar a personas de las que se sospeche se encuentran irregularmente en el país, y le daría a los policías la autorización de transportar a los migrantes a los puertos de entrada para asegurarse que salgan del país tras la orden de un juez. En algunos casos se impondrían penas de 2 a 20 años en prisión. Algunos residentes fronterizos aplauden la medida. Yo digo que está bien, si están entrando ilegalmente, pues es ilegal, es la ley. El pueblo está tiroso. Pero grupos pro-inmigrantes que protestaron hoy están preocupados porque, según ellos, la nueva ley pondría en peligro a personas con o sin documentos, especialmente en comunidades fronterizas, donde temen se utilizaría el perfil racial. Esta legislatura fue la coronación de todos los deseos anti-inmigrantes discriminatorios que hay de parte del gobernador Greg Abbott. Israel está preocupado, asegura que de hoy en adelante traerá pruebas de que es ciudadano estadounidense. La gente no va a querer salir para afuera, van a tener miedo. Departamentos de policía como el de Brownsville aseguran que la ley no cambiará sus actividades y que no saldrán en busca de indocumentados. No es algo que vamos a estar activamente buscando, no vamos a ir a estar buscando a personas, deteniendo a personas solo para preguntarles que si tienen su estatus migratorio. La otra ley firmada y aprobada en las sesiones especiales de la legislatura estatal es la SB3, que destina 1.5 mil millones de dólares para la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo y que llega cuando la patrulla fronteriza reporta a nivel nacional un millón de encuentros con indocumentados entre junio y el mes de octubre. El responsable aquí, el presidente Biden, porque no ha hecho nada en la frontera para traer esa seguridad a nuestro pueblo. Aranza, el gobernador Aved firmó otra ley que endurece los castigos para los traficantes de indocumentados. Se espera que la SB4 entre en vigor el próximo año, en el mes de marzo, aunque ya hay una gran oposición. Hablamos esta tarde con abogados de ACLU y dijeron que la guerra legal ha comenzado el día de hoy y que este tema podría llegar a la Suprema Corte de los Estados Unidos, como ha ocurrido con otras leyes similares. Aranza. Francisco, muchas gracias por este reporte y aquí le daremos seguimiento a esa noticia. Gracias.